hola hola en el día de hoy te voy a dar tres tips que te van a ayudar a tener éxito en tu próxima entrevista de trabajo pero si aún no te has suscrito a mi canal no olvides hacerlo en este momento dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo y no olvides comentar darme like y compartir este vídeo con alguna persona que entiendas que puede ser de su utilidad tenías mucho tiempo esperando que te llamaran para una entrevista de trabajo y el día que te llaman no te sientes lista para presentarte tranquila te voy a dar tres tips que te van a ayudar a tener éxito en tu próxima entrevista de trabajo muchas veces los candidatos pierden la perspectiva de cómo funciona la dinámica entre reclutador y candidato cuando tú estás buscando trabajo recuerda que esto es una negociación entre la empresa y tú la empresa tiene interés en ti y tú tienes interés en ella es decir que ambos tienen que estar de acuerdo cuando vayan a realizar o cuando vayan a iniciar el proceso si te llamaron para una entrevista de trabajo y sencillamente no estás disponible en este momento no te sientes lista por alguna razón incluso no fuiste a la peluquería no le vas a decir obviamente a tu reclutador que no puedes ir porque no fuiste a la peluquería eso te lo guardas para ti pero si le vas a pedir que te reprogramen la entrevista se trata de que cuando tú te presentes a ese lugar vayas en tu mejor versión segundo la vestimenta si vas a aplicar para una posición que tiene que ver con el área administrativa contabilidad recursos humanos y demás lo recomendable es que utilices un blazer un vestido en colores oscuros puede ser el azul marino el negro el marrón el crema estos colores si tú vas a aplicar a una posición que tiene que ver con el área creativa como social media diseño publicidad arquitectura este tipo de profesiones los colores van a ser diferentes porque el mensaje que tienes que enviar es que tú eres una persona creativa que eres una persona dinámica que tienes chispa entonces utilizar colores vivos como el verde el rosado fucsia el rojo este tipo de colores el amarillo también que es un color bastante dinámico y por último en la puntualidad no se trata de que llegues una hora o media hora antes no no es necesario con 10 minutos o tal vez 15 minutos antes que te presentes a la empresa es suficiente esto te dará tiempo de pasar al baño arreglarte si tienes que hacerlo si tienes que retocarte de sentarte respirar y conectarte con el momento en que vas a experimentar estar nerviosa es normal esto es parte del proceso pero no olvides confiar en ti en tus propias capacidades y proyectar seguridad durante este proceso hasta la próxima